Música Música Pago yo por este mundo pues mi vida está desecho Si pudiera de mi pecho el corazón te arrojar Música Si supieran como extraño de mi vida la tibieza Describiendo una tristeza imposible de aguantar Música Igual que el parque ha venido bajando por este mundo Mi dolor está profundo que no lo puedo aliviar Llego sin trate al amor del reino mi canto dolido Igual que el parque ha venido mejor suelo con cantar Música Llego sin trate al amor del reino mi canto